hola las fanáticos del mundo del resto aquí ellos latinos suscríbete activa la campana tenemos aquí una edición de monday night raw esta noche no muy dinero 27 de septiembre estamos a ley de días de presenciar el ww draft que empieza este viernes smack down el draft donde vamos a ver gente de monday nero transfiriéndose para smack down y gente de smack down transfiriéndose a monday the night raw so pero para esta noche solamente tenemos un combate anunciado que es biggie langston versus bobby lashley este combate se anunció anoche en el pay-per-view biggie langston hizo un combate contra bobby lashley por el campeonato de w champions esto va a estar muy interesante yo digo que biggie langston tiene que ganar esta noche tiene que mostrar que es un campeón fuerte y que puede lograr victorias victorias entonces esta es la oportunidad más importante de la vida de biggie langston que tiene que defender su título en monday nero y ganar solamente no solamente pelear pero ganar no dejar perder por bobby lashley además señores como todo el mundo sabe damien priest y charlotte flair tuvieron un combate noche y los dos siguen siendo campeones damien priest le ganó a james y jeff hardy y charlotte flair le ganó alexa bliss por la parte de damien priest al final del combate cuando le hizo el conteo a james le de mi crisis jeff hardy se dieron la mano de mutuo respeto y de bien privada hizo así les se hizo así gracias ayer thank you jeff básicamente damien priest dando el respeto a jeff hardy que sólo merece no también por su parte charlotte flair no charlotte flair le ganó alexa bliss en un tremendo combate en tremendo 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 combate y no solamente eso charlotte flair destruyó la muñeca lily eso es algo que yo no está algo triste no ver ver la muñeca lily ser destruida por charlotte flair fue una tristeza ver eso entonces la pregunta es cuál va a ser la reacción de lo que pasó a noche no de charlotte flair y damien priest va a haber celebración van a haber nuevos ponentes eso lo que esperar no se ha anunciado más nada solamente lo único que se anunció para esta noche fue el combate de bob y lashley versus nuestro amigo biggie lenston no se anunció más nada yo pensaba que iban a anunciar algo una celebración un segmento algo diferente que no hemos escuchado pero no no han dicho nada ha estado todo bien callado bien bien venga porque todo el mundo sabe que no sé la noche después de extreme rules vamos a ver qué trae un monday night road de tres horas yo voy a estar vivo esta noche pendiente y porque va a pasar no biggie lenston tiene que ganar esta noche sí o sí en mi opinión personal bueno señor ha sido ello latino suscríbete y nos veremos esta noche hablando de los resultados de monday night road el en vivo empieza a las 11 de la noche hora de eeuu de salas me cuidan bye bye